Muy buenos días mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo en mi canal Intima Original Aura No hace falta que les presentamos Romeira Yo nunca he tenido ningún problema con amor Estoy súper contenta de que Aura haya tomado las retas de su vida Y que la enfoque en otro tipo de personas menos tóxicas La gente siempre se ha preguntado, de hecho yo también me lo he preguntado Que con todas las posibilidades que tiene el padre de tu hijo Cómo no se ha involucrado mucho más ¿Cómo se ha involucrado mucho más? ¿Cómo se ha involucrado mucho más?